Y que onda, ya saben que pedera va, es el killer, el psicópata, Simón, es el rol de la bestia, de una, el psiquiátrico récord, Simón, ya saben que onda va. Debajo de la manga tengo unas cuantas verdades, el tiempo nos enseña quienes son tus amistades, lo que haga la derecha que no lo sepa a la izquierda, tenés que ser callado para ganar esta guerra. Yo sé y estoy consciente que no todos son perfectos y que el tiempo va mostrando lo que merecen respeto. Ego y mi hipocresía en verdad que me fastidia, son las calces, las traiciones, todo por la putenilla, a veces por las mujeres, a veces por el dinero, a veces porque es instinto de ellos en ser traicioneros. Me pregunto que si ganan algo con ser doble rostro, si mentir les satisfacen o poniendo mal a otro, dice que son reales pero llámese sus mañas, tanta gente doble cara que en verdad ya no me extraña. Aprendí la diferencia en las personas y su juego, por eso yo no perdono a ninguna puta robo. Si me la hacen me la cobro porque aquí todo se paga y a veces la propia vida te hace la misma jugada. Si me la hacen me la cobro porque aquí todo se paga y a veces la propia vida te hace la misma jugada. Debajo de la manga tengo unas cuantas verdades, el tiempo nos enseña quienes son tus amistades, lo que haga la derecha que no lo sepa a la izquierda, tenés que ser callado para ganar esta guerra. Debajo de la manga tengo unas cuantas verdades, el tiempo nos enseña quienes son tus amistades, lo que haga la derecha que no lo sepa a la izquierda, tenés que ser callado para ganar esta guerra. Que haga la derecha, que no lo sepa la izquierda Porque hasta el más cercano te puede poner la cuenta No siempre suele ser como te pintan el paisaje Yo no creo en cualquier maje, mucho menos en talaje A mí ya me da lo mismo si en la calle me aseñalan Y los que dicen estar firme siempre te apuñalan Pero eso no me preocupa, menos me quita el sueño Porque me lo enseñaron desde que estaba pequeño Si caí más dos abejas, no digamos estos perros Hasta va a cogar astentes y flores a tu entierro Si lo que digo es mentira, que me trague el planeta Que muchos te dan la mano y esconden otra careta Muchos están a tu lado si tienes en el bolsillo Por eso esta es mi propia sangre, eso es que yo desconfío Si me la hace me la cobro porque aquí todo se paga Y a veces la propia vida te hace la misma jugada Debajo de la manga tengo unas cuantas verdades El tiempo nos enseña quienes son tus amistades Lo que haga la derecha que no lo sepa la izquierda Tienes que ser callado para ganar esta guerra Debajo de la manga tengo unas cuantas verdades El tiempo nos enseña quienes son tus amistades Lo que haga la derecha que no lo sepa la izquierda Tienes que ser callado para ganar esta guerra Tienes que ser callado para ganar esta guerra Tienes que ser callado para ganar esta guerra Gracias por ver el video Gracias.